Súper bien, contento, contento de presentar una de mis recetas aquí en Ecuador. Súper sencilla y súper rica, con un toque muy italiano porque ya saben, me encantaría que comen en Ecuador y se recuerdan del chef y de este programa televisivo para que pudo hacerle disfrutar de una receta simple, sencilla y económica. Y económica, esa es la que todo ama de casa quiere, receta sencilla, económica y simple. Bueno, los ingredientes me decía Daniela, por favor, me dice, ayúdame a decir que lo encuentro en todas partes, en todos los lugares. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes fundamentales, el camarón porque representa el Ecuador, la azuquina porque se casa súper bien con el camarón, ahora faccio gamber y azuquines, pepenero, granelli de pistachio, pomodorino cherry amarillo y albahaca frita. Un toque de parmigiano rellano porque es importante con el agua caliente de la pasta que hace una cremita súper, súper rica. A ver si la entendieron, a ver si yo la entendí. Camarón, que es muy ecuatoriano, el zucchini que tiene buena combinación, pimienta me dijiste. Pimienta negra. Pimienta negra, esto es los pistachos. Pistachos. Machacaditos. Los tomatitos cherry amarillos. Los tomatitos cherry amarillos chiquititos. Y esta albahaca frita. Oye, qué rico es la albahaca frita, nunca lo había escuchado. Es como una chips, pero albahaca, es súper, súper rico. Y aceitito. Y aceitito y parmigiano con agua caliente de la pasta. Ajo no, me decían, no necesito ajo. No, por esta receta, no. Perfecto, ¿ya lo hicieron bailar, Daniel? No, pero bailamos. Pero sí vamos a bailar, sí vamos a bailar, sí vamos a bailar, súbele una calcita para ver qué tal lo hace. Eso. Pésame con esta. Perfecto, en casa tienes los ingredientes, una muy buena opción, mañana es feriado en nuestro país, así que seguramente muchas amas de casa se van a quedar ahí en casita haciendo algo rico y delicioso. ¿Te parece, Daniel, si nosotros empezamos, por favor, si te está quejando el cartén? Nosotros nos adelantamos. Ok, vamos, ¿qué hacemos? El aceitito, ok. Generalmente si usted tiene aceite de oliva, si no tiene aceite de oliva también le puede poner otro aceite sin ningún problema. Hay tantos en el mercado. Le vamos a poner sustancialmente, ¿verdad? En Italia cocinamos bien, bien con el aceite de oliva, no nos mezquinamos el aceite porque es un producto bueno y rico. Voy a llevar, simplemente voy a poner... Oye, los camarones veo que no los han ni pelado ni desvenado. No, por favor, solo cuatro, los otros los voy a limpiar y cortar. Ok, ¿no le pongo sal, nada? No, por favor, después, después, primero dejámoslo cocinar. Me dice por favor como diciendo no sabe lo que estás hablando. Ok, Daniela, oye, pero estos son, pueden ser camarones o langostinos, ¿verdad? Realmente esta receta dejámosla así para que la gente disfrute del camarón de manta, que es súper famoso a nivel mundial. Y no podemos olvidarnos del camarón de pozorja, por favor, el camarón de esmeraldas también. También. Ajá, listo. Oye, sí me llama la atención que no lo hayas condimentado, ¿por qué no lo condimentas? Porque no quiero perder la esencia de este rico camarón ecuatoriano. Ok. No quiero perderlo. Esto me sirve como decoración y lo voy a poner con la cáscara. Bien juzguentito afuera y suave adentro. Perfecto. Voy a seguir, voy a tener un poco de albahaca, la voy a cortar chiquita, ok. Oye, la albahaca, la albahaca se encuentra súper fácil aquí en nuestro país y es un producto económico. La albahaca no está cara, solamente se puso cara cuando fue lo del paro. Ahorita ya está súper económica. No se ríe, pues, Lulita, en serio. ¿Cómo se dice albahaca en italiano? Albahqui. Basílico. Ah, basílico, albahqui, escúchame. Ah, basílico. Y camarón, y camarón. Gamberi. Ah, gamberi, no tiene nada que ver entonces. ¿Qué le estás poniendo? ¿Mantequillita? No, por favor, por favor. Este es un segretito. Ah, un secreto, no me quiere decir el secreto. Vamos, un poco de vino o un licor que no tenga sabor. Un licor normal como... Vino blanco. Vino blanco ideal, espectacular el vino blanco como uso porque con el marisco está súper bien. Súper bien, perfecto. Un poco, dos zúquines, dos pedacitos de zúquina cortadas y con esto nos mantenemos... ¿Y zúquine se dice zúquine? Zúquine, zúquine. Zúquine, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo estás en el país, Daniel? Tengo justo como... Dos días. Siete días. Ah, siete días nada más. Mira, y qué honor tenerte aquí en el programa. Qué lindo saber que nuestras amas de casa pueden disfrutar y hacer una pasta diferente de la que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados. Este es de Nápoles, este es de Nápoles. Esta canción es de Nápoles. A mí me parece que está súper fácil la receta y le decía a Daniel que estos ingredientes los encuentras en los supermercados, en las tiendas, en los abarrotes y también en los mercados. Sí, esto es simple, súper simple por hacer y fácil por conseguir los ingredientes. Lo único que tienen que hacer es seguir los procedimientos. Ok, y ahí está. Y hasta ahora me llama la atención. No le ha puesto nada de sal. Impresionante. Ahora, ¿qué le pone? Granel de pistache. Granel de pistache. Muy bien. Un minuto, lo guardo y me corto esto camaroncito para mezclarlo con la buena pasta. La pasta está hirviendo en el agua, voy a calentar bien en el agua. Bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta es del arte culinario. Sí. ¿Qué tan cierto es que solamente la pasta se la pone en ebullición ocho minutos? ¿Es real o no? No. ¿No? En Italia nosotros la preferimos comer al dente. ¿Qué significa al dente? Al dente significa que por favor no se pasen de la cocción, que en el medio cuando prueba la pasta, prueba cualquier tipo de pasta, tiene un puntito blanco, significa que no se ha pasado. Porque si está muy cocinada como que pierde como en la esencia y la... ¿Y se hace aguada? Se hace como... ¿Deshace? Deshace, sí. Ok. Es muy preferible que cocinan unos cuatro o cinco minutos, ya cuando tienen el salseo, un minuto más. ¿Y ya está? Unos seis a siete minutos. Seis minutos es lo ideal. Perfecto. Daniel, y quiero decirte por favor a ver si Lunita me ayuda, porque quieren verlo bailar salsa. Ya me dicen, oye, ya tiene fans, me están diciendo que las redes sociales están colapsadas. Si está casado o soltero. Eso, y dice... Daniela cocinando la cocina aquí, con todas las en la ley. Epo. Y no contestó, se estaba casado o soltero. Oye, con esa receta, ha estado calladito. Mira todo lo que ha preparado. Ahí está la pasta, Daniela, al dente. Como usted lo dijo, al dente, ni más ni menos. Seis minutos es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué hemos hecho, Daniela? ¿Qué más hemos hecho? Allora, cambiamos pasto. En el instituto, en el instituto hicimos una cosa súper rica. ¿Por qué? ¿Qué preparé? Puse un poco de aceite de oliva a sofreír. A seguir le puse un poquito de albahaca picada chiquita. Le puse un poquito, uno o cuatro camarones. Suquina picada chiquita. Y sofreí todo junto. Ahora, ¿qué hice luego? Después de dos minutos, saqué la suquina y saqué los camarones. Los separé. Y puse los camarones, me los guardé después para poderlo presentar bien bonito en la presentación del plato. Pero, en un minuto, que ya se está mezclando el salseo que hizo con la suquina, con un poco del vino blanco, con el parmigiano reggiano, un poco de sal. Y ya le agregue sal antes de meterle la pasta, una pizca de pimienta negra. Me faltan dos minutos y medio y tengo la pasta lista. Oye, yo veía que con una sutileza, Daniela, cogía el queso parmesano y lo rallaba. ¿Qué tanta es la diferencia del queso parmesano que tú puedes rallar al queso parmesano que ya te viene de rallado? No, para... le das comiendo eso, obviamente, una cosa importante. Nosotros italianos estamos súper enamorados del parmigiano. Casi siempre nos lo ponemos para muchísimas cosas. Y como ve, esta vez tiene el camarón, que en el camarón uno dice, ¿cómo le vas a poner queso parmigiano? En Italia, en Italia es súper costumbre poderlo poner en gamber, zucchini, parmigiano y pepe, cae propio súper, súper bien. Voy a ver qué tal es nuestro calcetín 2. Yo también quiero probar un poquito. A ver, si me da un poquito, a ver, si pruebas. Pero está crudo, no importa. ¿Un poquito? Ay, está crudo. ¿Qué te ve? Ay, pero ¿cómo te vas a quemar si está crudo? No es cierto, no. Es mentiroso, te lo voy a dejar acá. Oye, Gaby. Dígame. ¿Yo puedo comer un poquito de esa comida? Yo creo que sí, aquí va a alcanzar para todo el mundo. Mira, que me llama la atención que siempre le vuelves a poner, Daniel, ¿y por qué lo vas? Un poco de agua caliente porque le voy a dar un minuto y medio, dos minutos a estos pedacitos de camarones. Para que se cocione bien. Y para que cuando le presentamos no se ven solo la zuquina, la albahaca, no se ven los dos tomatitos cherry amarillos que le puse. Si no lo consiguen el tomate y cherry amarillos no es un problema. Pueden conseguir el pomodoro normal de la tienda, el supermercado rojo. Lo cortan en cuadritos grandes. Lo importante es que hagan eso. Justo te iba a preguntar eso. Si yo encuentro un ingrediente, ¿puedo ponerle, por ejemplo, pimentones? ¿Qué tal? Súper rico, pero pimentón amarillo, sustituiría súper bien el cherry. Es que yo soy medio chef también, ¿a qué hora tú me ves? Oiga, el pomodoro, el pomodoro es el señor que está ahí sentado en el trolo. No, ¿cuál es pomodoro? No, 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 este no. El pomodoro es lo que estamos haciendo. ¡Ah, es el pomodoro! Daniela, oye, por cierto, tengo que comentarles que Daniela ha cocinado para grandes funcionarios públicos, privados, artistas. La última persona, ¿adivinen a quién le cocinó la última vez? ¿A quién? Por Dios, qué honor, ya en la noche de la Habana. ¡Sí! Oye, a Luis Fonsi también. ¿Puedes hacer menos escándalo? Oye, ¿qué tal esa experiencia? O sea, ellos te contratan para que tú vayas a su casa. Miami Beach, en South Beach, me contactaron y obviamente se me dio otra vez esta... ¿Tú vas con tu equipo? Sí, llevo yo obviamente un poco de personas con los que voy a estar preparando y se me dio súper bien la oportunidad. Gracias a Dios pude hacer salir el evento súper rico, súper bien. La gente se fue súper feliz y de ahí, como ellos, como otros, mucho más en Estados Unidos. Hace poco, subido después de ello, viajé para Las Vegas y justo ahí me encontré con Buddy Kate. ¡Ah, también! De Nueva York. Yo sí digo que un buen trabajo te abre las puertas, Daniela, para otro trabajo. Y yo me imagino que su trabajo está hablando por él solo, porque mire lo que está haciendo. Él está tranquilito. Oye, y es impresionante. No es que yo te quiera insistir, Daniela, porque yo también estoy casada, pero aquí me está martirizando el apuntador. ¿Casado o soltero? No quiere decirse, queda muro. No, 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 no. Felizmente casado, felizmente casado, felizmente casado. Bueno, para todas las chicas y féminas que estaban viendo el programa, que estaban preguntando, ¿está casado y tu mujer te hace cocinar todos los días? ¿Usted no la cocina? No, realmente tosca, tosca, porque creo que en Sazón con eso la enamoramos y con eso hay que seguir enamorándola en el presente y en el futuro. Porque que ya la enamoré para poderla hacer mi esposa, pero ahora hay que seguirla enamorando más. Entonces hay que innovar las recetas, hay que innovar las recetas. Y sabes que no hay nada más lindo y es real, que un hombre sepa cocinar también. Bien, papito en casa, si estás en este momento ahí viendo el programa, vaya a las recetas y hágase algo para su esposa el día de hoy y sorpréndala. Sorpréndala. Bueno, esto está así casi, casi listo porque ya puso los langostinos al final y cuando se ponen rojitos, cuando ya están, ¿no? Ya casi están, casi están. Le damos justo una pizquita de pepe nero, el colocoa, el pepe nero. Ok, pimienta negra. Pepe nero, el colocoa. Y ya está. Uy, no, qué delicia. Guasi, guasi, guasi. Y es con los cuacuasi pronto. Yo sufro aquí. Daniel, me tengo que ir al otro lado del estudio donde se encuentre Emiliana. Usted en casa, nosotros creo que le hemos dado la posibilidad de que haya algo diferente y rico en este feriado. Ya con el plato terminado, pero antes usted cuéntenos las maravillas que hay en la espiga. Y otra gacho. ¿Cómo están? Miren, tenemos esto riquísimo, babá, el ron, que lo ha preparado. Aquí lo ponemos igual para que lo puedan ver, ¿ya? A ver, cuéntenos, ¿tienen pancitos también? Sí. ¿Tienen postres? Sí, nosotros ofrecemos panes, toda clase de panes riquísimos. ¡Qué rico! Sí. Y postresitos, muestran lo que la cámara le va a mostrar. Oye, donitas también vamos por allá, como una especie así de pancitos rellenos con pistachos. Bueno, la verdad es que tenemos para todos los gustos. Pueden visitar la espiga. Así que gracias por estar acá, de verdad, riquísimas. Amigo, yo me decía... Por eso, disculpame. Daniel. Dale. Pero tienes que decirlo con el... Daniel. 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 Me decía que esto es como una especie de dona, pero no es como una dona porque la dona tienes que masticarla hasta se deshace. Se deshace en tu boca y tiene pistachos. Tiene pistachos. Pero esta es un poco de cultura napoletana. Es mío, por si acaso. Ah, ese es mío. Nutella, es chocolate para los niños, es crema pastillera con chilecha, cereza, hay crema de pistachos con granel de pistachos. ¡Qué rico! Minions. ¡Una locura! La de la esquina es el charlotte, por si acaso, ¿eh? Esto es pastelería de Napoli, napolitana. No, eso sí, es súper cosas napolitanas. Napolitana. Es cultura de Napoli, es propio... ¿Dónde jugó Maradona? No hizo mucho tiempo. Napoli. Oye, si te quieren ubicar, por ejemplo, para que vayan a domicilio, a Caneco, ahora hasta que estés, ¿se puede? Yo, sí, por otros siete días estaré en San Borondón, en La Espiga. Me pueden encontrar aquí. O estaré hoy más tarde. Estaré sacando, sí, sí, gracias a mi queridísimo amigo Isaac, que les hice probar varias especialidades. Me tiene que decir en Instagram si la va a hacer en su casa y le sale igual. Si no le sale igual, voy a insistir hasta que lo haga bien. Tú me hizo los dedos. Entonces, mire, le voy a recomendar que sí voy a estar en Ecuador unos días más, de aquí viajo para otros países, para tengo mi gira para México, North Carolina, Washington, luego Miami. Me encantaría que vayan a disfrutarlo y llévanse en la experiencia italiana. Yo les pido la risa. Oye, si me pueden seguir, por favor, en Instagram como chef.danielegallotta. Daniele, en italiano se escribe con una sola L, por favor. Perfecto. Y La Espiga, ¿dónde los podemos ubicar? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la avenida principal de Entre Ríos. La Puntilla. Sí, al lado entre farmacia y supermercados. ¿Y las redes sociales? La Espiga, San Morondón. Perfecto. Y ahora sigo los dos, por si acaso. Como Gaby no puede ahora y yo estoy operado, tienen que... A ver, a ver, para mañanos, para mañanos, para mañanos. ¿Me han pasado mañana? No, 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 lo queremos. Y que te ha摹buen pariados también. Koneversos los pommeles.